En el caso de los docentes, hacemos ese día un paro nacional y también estamos denunciando públicamente que hay dos leyes aprobadas que no se ponen en vigencia, que es la ley de financiamiento y la ley de paritaria. Todo esto, además del apoyo que todas las organizaciones hacemos al reclamo de los jubilados, porque los jubilados son de todos los gremios, ¿no es cierto? ¿Tiene algún otro punto destacable este documento que van a entregar? No, el destacable es que, bueno, nos parece que ya los legisladores deben representar lo que el pueblo pide y no simplemente instrumentar las presiones que reciben del Ejecutivo.